Nuestra historia refleja una constitución abierta, promotora y receptora del progreso social. Con esta convicción, en la 64 legislatura hemos aprobado 13 reformas constitucionales que buscan dar respuesta a las demandas del siglo XXI. Ninguna de estas reformas hubiera sido posible sin el diálogo y acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en las cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas locales.